El tema, en cual cada uno de nosotros hemos sido invitados y pues queremos apoyar a nuestro hermano, ya que nuestro hermano es un hermano local así que una manera de que lo podemos apoyar es guardar silencio, prestar atención y seguir los textos que nos siente, ¿verdad? para nuestro beneficio Si usted le gusta hacer notas, el tema es el papel de la religión en los asuntos del mundo Escuchemos a nuestro hermano de Dios Observe con atención por favor estos dos billetes Quizá a la distancia no note mucha diferencia pero si yo se los pusiera en la mano, se daría cuenta usted de algo Uno es falso Es cierto que hay muchos billetes que están tan bien falsificados que a veces es muy difícil reconocerlos pero por eso el gobierno se ha dado a la tarea de poner unas marcas distintivas en cada billete para que uno los pueda reconocer de los billetes falsos Estas marcas pueden ser, por ejemplo, la marca de agua que se llama que es una carita que aparece aquí si usted la ve a contraluz También hay una banda que está aquí dependiendo de la denominación del billete Si usted también la ve a contraluz, dice de cuánto es el billete Y otra marca distintiva, más visible, son los sellos de gobierno Estos sellos son muy difíciles de falsificar De la misma manera, los siervos verdaderos de Dios O la religión verdadera Tienen marcas distintivas que Jehová ha puesto para poderse distinguir de las religiones falsas Pero, ¿por qué queremos distinguir o por qué es tan importante distinguir la religión verdadera de la religión falsa? Bueno, es por lo que dijo Jesucristo Los invito por favor a abrir la Biblia y vamos a ver por qué es importante Abra su Biblia por favor en Mateo 25.46 Mateo 25.46 Menciona hablando de la religión falsa Y estos partirán al cortamiento eterno Pero los justos a la vida eterna ¿Notó? Nuestra vida misma depende de poder reconocer la religión verdadera Pero, ¿cuáles son las marcas distintivas que distinguen la religión verdadera? Bueno, vamos a tomar como si se tratara de un billete Vamos a analizar qué marcas distintivas distinguen a la religión verdadera Pero vamos a utilizar el criterio de Jehová mismo, de Dios Para poder analizar esto Abra su Biblia para ver la primera marca Por favor, en la carta de Santiago El capítulo 4 El versículo 4 Santiago 4.4 menciona Adúlteras ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, por lo tanto, que quiere ser amigo del mundo Está constituyéndose enemigo de Dios Es claro que dice aquí que las personas o la religión falsa es amiga del mundo ¿Pero qué quiere decir cuando dice amiga del mundo? ¿A qué se refiere? Bueno, prácticamente se refiere a que se mantienen mezclados con los asuntos del mundo de Satanás O con la política, con los gobiernos de este mundo Quizás algunas personas religiosas piensen que si unen o se mezcla la religión con el gobierno Puede llegar a haber un mejor gobierno Algo que se pueda manejar mejor Que dé más paz y seguridad al mundo entero Sin embargo, ¿cuál es la opinión de Jehová Dios? ¿Qué hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Él pensaba igual? Ahora, imagínense a Jesucristo Él pudo haber sido un muy buen gobernante De hecho, pudo haber sido el mejor, era perfecto Sin embargo, ¿a le interesaba esto? ¿Ser gobernante? Mira, abra su Biblia, por favor, y vamos a ver lo que dice Juan 6.15 Y vamos a ver el punto de vista de Jesús Juan 6.15 Dice Por lo tanto, Jesús, sabiendo que estaban a punto de venir y prenderlo para hacerlo rey Se retiró otra vez a la montaña del solo ¿Notó que hizo Jesús? ¿Le interesaba mezclarse con la política? Dice que no Dice que se retiró al solo Y este mismo ejemplo fue el que le dio a sus discípulos Los discípulos después de él No se mezclaron tampoco con la política Uno no podría imaginarse al apóstol Pablo O al apóstol Pedro vestidos de soldados romanos O metidos directamente en la política Pero Jesús sí les hizo ver algo Que era muy importante Les dijo que ellos tenían que apoyar a un gobierno ¿A qué gobierno deberían de haber apoyado o deberían de apoyar los siervos verdaderos o la religión verdadera? Abra otra vez su Biblia, por favor, y vamos a ver qué es lo que dijo Jesucristo Ahora da su Biblia, por favor, en Lucas 10.9 Lucas 10.9 En una ocasión Jesucristo se reunió con 70 discípulos Y los mandó a predicar de los en dos Y este fue el tema de su predicación Note Lucas 10.9 dice Les dijo Y cuiden a los enfermos en ella Y sigan diciéndoles El reino de Dios Se ha acercado a ustedes ¿No tocó leer el tema de su predicación? ¿O a qué gobierno deberían de apoyar? Dice Al reino de Dios Esta iba a ser una marca distintiva De la religión verdadera Tenían que predicar el reino de Dios Y mantenerse alejados de los asuntos políticos del mundo Pero ahora ¿Qué es lo que iba a abarcar esta predicación? ¿Hasta dónde iba a llegar? Jesucristo mismo lo dijo Abra otra vez su Biblia, por favor Y vamos a ver lo que dice Mateo 24.14 ¿Cuál era el alcance que la predicación debería de alcanzar? Porque quizás usted diga que Quizás algunas religiones predican Pero tienen que predicar El tema que Jesús enseñó Y tendría que tener este alcance Y mire Y estas buenas nuevas del reino Se predicarán en toda La tierra habitada para testimonio A todas las naciones Y entonces vendrá el fin Entonces ¿Qué alcance iba a tener esto? Ahora la pregunta es ¿Es su religión En este tiempo ¿Tiene estas marcas? ¿Se mantiene alejado de los asuntos políticos del mundo? ¿Predica el reino de Dios? ¿Lo hace a nivel internacional Que alcance a la mayor cantidad de personas? ¿O no lo hace? Es digno de anotar hermanos Que los testigos de Jehová Tan solo el año pasado Predicaron un total de Dos mil millones de horas Por toda la tierra Y su tema principal de predicación Fue el reino de Dios ¿Se le hace poquito dos mil millones de horas? Déjenme ponérselo en perspectiva Nada más para que usted se dé una idea La semana pasada tuvimos Una asamblea Una convención Donde nos reunimos alrededor de Dos mil ochocientos o dos mil novecientos Si nosotros Los dos mil ochocientos Quisiéramos hacer Este número de horas Dos mil millones de horas Nos tomaría Ochenta años Predicarlos Sin descansar Un solo minuto ¿No es cierto que eso nos anima? El saber que nosotros somos parte De esa cantidad de horas Nos anima a seguir predicando Y nos anima De hecho hacerlo en horarios Que quizá no sean muy cómodos Para nosotros ¿Verdad? Como en la tarde O quizá los domingos Pero esto nos anima El saber que somos parte De esta gran obra Vamos a ver a continuación Otra marca Que esta vendría siendo también Esta vendría siendo como los sellos Algo más visible Los sellos del gobierno Del billete Y esta se encuentra En Juan 13, 34, 35 Os invito a leer por favor Juan 13, 34, 35 Y miren que es lo que se espera De la religión verdadera Jesucristo dijo Si ya lo tienen Les doy un nuevo mandamiento Que se amen unos a otros Así como yo los he amado Que ustedes también se amen Los unos a los otros En esto Todos conocerán Que ustedes son mis discípulos Si tienen amor Entre sí ¿Notó cuál era la marca distintiva De la religión verdadera? Dice que se iban a mostrar Amor Pero un amor Intenso Un amor profundo Porque dice que es Como el que Jesús sentía Por sus discípulos Es muy sabido Que por todo el mundo Existen religiones Donde los separa Las diferencias raciales O las diferencias nacionales ¿Qué hacen los testigos De Jehová al respecto? Los testigos de Jehová Se reúnen por todo el mundo En congregaciones como estas Y los hacen en asambleas Convenciones grandes Donde se juntan las personas Donde no importa Ni el color Ni la raza Ni su cultura Nada De hecho Cuando pasa algún desastre natural Digamos Un terremoto O un tsunami ¿Qué hacen los testigos de Jehová Por todo el mundo? Se movilizan Mandan ayuda Los hermanos que sufren Un desastre Saben Que la ayuda va a venir De parte de sus hermanos Movidos por el amor Como ejemplo Mira ahorita lo que está pasando En Rusia En Rusia Se está persiguiendo A los testigos de Jehová El gobierno quiere acabar con ellos ¿Qué están haciendo Los demás testigos Alrededor del mundo? ¿Se quedan los dos de manos? Los hermanos Por todo el mundo Están escribiendo cartas Para mandárselas al gobierno Y decirles Que quieren mucho A sus hermanos Quizá Algunos de ustedes También ya han hecho De aquí su carta Y ya la mandaron O quizá en eso está Pero eso demuestra El gran amor Que existe Dentro del pueblo de Jehová Y eso también nos ayuda Y nos anima También a seguirlo manifestando Aquí dentro de la congregación Con nuestros hermanos Con los que convivimos El día a día No dejar que pequeños Diferencias Nos separen O nos hagan perder Este amor que tenemos Pero Se esperaría hermanos Que la religión del mundo Obedeciera este mandato Del amor A pesar de lo que El gobierno le dijera ¿A qué nos referimos con esto? Bueno Algunas religiones Se les pide que Vayan a la guerra El gobierno a veces Les pide que vayan a la guerra Y maten a su hermano Nomás porque es de otra Nación ¿Qué es lo que se esperaría De la religión verdadera? Ahora su Biblia Por favor Y vamos a ver Lo que dice Hechos 5 29 Y este vendría siendo Otra marca distintiva También de la religión verdadera Hechos 5 29 Mira lo que dice En respuesta Pedro Y los otros apóstoles Dijeron Tenemos Que obedecer A Dios Como gobernante Más bien Que a los hombres Cuando se nos pone En la disyuntiva De obedecer al gobierno Es cierto Que los testigos de Jehová Obedecen al gobierno En lo que tiene que ver Con los impuestos Sin guardar el orden Pero cuando se les manda Como en este caso Matar a su prójimo O matar a su propio hermano Tenemos que obedecer Más bien a Dios Que a los hombres ¿Qué hacen las religiones Del mundo? Bueno Ellas guiadas Por el nacionalismo Se inmiscuyen En la guerra Y no lo decimos nosotros Hermanos Lo dice la historia Lo dicen los escritores Lo dicen los historiadores Mire le voy a citar Por ejemplo Lo que dijo aquí Un escritor Que se llama Robert Él dijo Que en los siglos 16 y 17 Las guerras Que se pelearon Fueron principalmente Por motivos religiosos También un clérigo Un clérigo Imagínense Un clérigo Aceptando lo siguiente Él dijo Por un lado Estamos alabando Al príncipe de paz Pero por otro lado Hemos estado Alabando las guerras Un periódico De mucha circulación Y muy conocido Que es el periódico The New York Times Dijo lo siguiente En el pasado Las jerarquías católicas Locales Casi siempre Apoyaron las guerras De sus naciones Al bendecir a los soldados Y hacer oraciones Por la victoria Mientras que En el bando opuesto Otro grupo de obispos Oraba públicamente Por el resultado contrario Imagínense La misma religión Orando por los diferentes bandos Y hay una experiencia Que sí lo demuestra En nuestros sanarios En nuestra revista Está la experiencia De un soldado Que mencionó Que al ver Que el capellano Se estaba bendiciendo Para ir a la guerra Se dio cuenta De que Estaba pasando lo mismo Del otro bando Y le dijo Al capellano Le dijo Usted viene y nos bendice Para ir a la guerra Pero que no lo mismo Que está haciendo El otro bando también Y la misma religión ¿Sabe qué le conceptó Al capellano? Le dijo Los caminos de Dios Son misteriosos ¿Le satisface Usted esta respuesta? ¿O qué piensa Que debería ser La religión verdadera? ¿Qué se espera De la religión verdadera? Abra su Biblia otra vez Y vamos a leer Lo que dice Isaías 2.4 Por favor Isaías 2.4 Esta es una profecía Que se cumplirá En el nuevo mundo Pero desde ahora Ya aplica Si ya lo tienen Dice Y él ciertamente Dictará el fallo Entre las naciones Y enderastará Los asuntos Respecto a muchos pueblos Y tendrán que batir Sus espadas En rejas de herado Y sus lanzas En podadera No alzará Espada nación Contra nación Ni aprenderán Más la guerra Esto es lo que Que se espera Que haga la religión verdadera Que deje de tomar Las armas Y que deje de ir A la guerra Los testigos de Jehová Si lo han hecho Y otra vez más No solamente Lo decimos nosotros Mire, hay un libro Que se llama El libro se llama Más sobre la justificación De la violencia Y en este libro Los autores reconocen Que los testigos de Jehová Son los únicos Que se han mantenido Consistentemente En su posición De neutralidad cristiana No violenta No es eso Lo que se esperaría De la religión verdadera De hecho Hay una experiencia Que esa si se encuentra En el almario Donde Están Se habla de dos soldados Se menciona Que había guerra En África Era una guerra civil Por un lado Estaba un soldado Que estaba con el gobierno Por otro lado Estaba un soldado Que estaba con los rebeldes El soldado del gobierno Empezó a estudiar Con los testigos de Jehová Y aprendió Que tenía que dejar Pasaron Y empezaron a llorar Nada más de la alegría De verse Juntos y en paz No es eso Lo que esperaríamos De la religión verdadera Ahora Es digno de notar Que existen Muchas religiones 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 Gracias.